Me bailaba para la seca, cuando un buen pandilla en la discoteca Me bailaba para la seca, cuando un buen pandilla en la discoteca Me bailaba para la seca, cuando un buen pandilla en la discoteca Me bailaba para la seca, cuando un buen pandilla en la discoteca Gracias por ver el video.